Mariano, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos en Espegacini, partido de Seiza. A ver, voy a llevar un ejemplo. Es como si yo compro un terreno y me lo usurpan, me denuncian a mí, dueño del terreno, y no puedo, tengo 30 días porque la justicia así lo dispone. Vos, Mariano, sabrás muy bien, hay una cautelar en el medio. Y me sacan casi a la fuerza esta mañana. A mí, a mi familia y a toda la gente que estaban acá porque no podía, de acuerdo a lo que decía la policía de acá, de Espegacini, no podía estar utilizando, no podía quedar en este terreno. Este terreno, como los demás, 6, son 7 en total, están siendo prácticamente usurpados por una familia desde hace varios años, pero esa familia se asentó en uno de esos terrenos. Hay una propietaria que tiene 3 terrenos que no puede hacerse cargo de esos terrenos. Una familia que vive o que tiene un terreno lindero a este, hacia aquel lado, y tampoco se puede hacer cargo. Y está Nadia con su pareja, con una bebé de 3 años, que decidieron en las últimas horas instalarse, acá, en lo que vos ves, una carpa, un gazebo, el auto de ellos, porque tienen miedo a que los usurpadores les quiten el terreno porque ya está en venta. Claro. Javier, vamos a hacer una cosa. Antes de charlar con ella, con Nadia, vamos a ver un video donde Nadia va con su familia para tratar de recuperar el terreno y vamos a ver con qué se encuentra. Video y ya charlamos con ella. ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Anda! ¡Porque yo soy más diabla que tú! ¡Tómatela! ¡No me empujes más! ¡Andate! 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 ¡Andate porque estás en mi vereda! ¡Andate! ¡No, no estuve de la puerta! ¡Ah, sí! ¡No me vengas a tocarme la puerta! ¡No te toques la puerta! ¡No me vengas! ¡Tómatela! ¡No me vengas a tocarme la puerta! ¡No me vengas a tocarme la puerta! ¡No te toques la puerta! ¡Tómatela! ¡Te llamé! ¡Tómatela! ¡Anda a reclamar, hija de p***! ¡Tómatela! ¡Tómatelas antes de que me convierta en diabla! Dice la usurpadora. Javier, todo tuyo. Sí, tómatela antes de que me convierta en diabla. Estamos con Nadia. Nadia es, junto a su pareja que está trabajando en este momento, es chofer de una línea de colectivos, y su pequeña, que anda por ahí en la carpa de tres años, son los propietarios de este terreno. Nadia, están viviendo una odisea, están viviendo algo que no se pensaban nunca. Que no nos pensamos nunca, que trabajamos toda nuestra vida, este es el ahorro de toda nuestra vida, vinimos a instalarnos porque si no hacemos esto, nos vamos a quedar sin terreno, nos vamos a quedar en la calle. Estábamos alquilando, terminó nuestro alquiler y teníamos planeado venir a construir acá, pero no lo podemos hacer, la justicia no nos permite construir, no nos permite estar en nuestro terreno. ¿Y ustedes llegaron cuando al terreno ocuparlo? Vamos a movernos un poco, así nos vas mostrando cómo es esto de plantar una carpita, poner un gaseo, estacionarse acá, dormir, cómo han pasado las noches, de cuándo están, contame. Nosotros vinimos el fin de semana, vinimos el fin de semana, se terminó la cautelar, el sábado vinimos a terminar de limpiar, porque se terminó la cautelar, es nuestro, es nuestro. Tengo acá todos los papeles que dicta que este es mi terreno. Se terminó la cautelar, vinimos a limpiar y nos encontramos con que la parte de atrás del terreno tenía un portón, estaba roto el tejido y de hecho una parte del terreno limpio. Eso nos hizo pensar que se nos iban a meter a nuestro terreno y íbamos a quedarnos en la nada misma. Ah, eso los hizo... Eso nos hizo venir a vivir acá. No teníamos otra alternativa que traer el auto, traernos una carpita, exponer a mi hija a esto. Claro. Y entonces... Y decidieron pasar la noche de ayer domingo. Decidimos pasar la noche de ayer domingo y todas las noches que sigan hasta poder tener una casita acá y poder habitar como corresponde. ¿Y cómo están viviendo? Mariano, chicos allá en estudio, los está escuchando, pero digo, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo han pasado la primera noche? La primera noche, la verdad, bastante angustiados, porque es fría la noche, no sabemos cómo pueden reaccionar estas personas porque son personas peligrosas, están armadas y ya le han golpeado a mi marido, le han golpeado. Entonces, tuvimos que pasarnos haciendo guardias, pasando frío. La verdad, una odisea. Nadia. ¿Cómo han dormido? Sí. No, no, Javier, completa vos, completa vos. No, digo, ¿cómo han dormido Nadia? Hicimos cambios, digamos. En el auto le armé una camita a mi hija, en el auto le armé una camita, había un abrigadito con cortinita. Acá, a ver, podemos mostrar más o menos cómo ha sido esa primera noche. Muy angustiante la situación, chicos. Muy angustiante. Miren, fíjense en qué condiciones está pasando esta familia por miedo a que le usurpen el terreno, el único capital que tienen. Acá dormía la pequeña. Acá durmió mi hija. Le armé una cortinita como para aislar del frío. La abrigué bastante. Gracias a Dios tengo unos vecinos excelentes, me acercaron mantas, etcétera. Y mi marido durmió en la carpa también, se armó una camita allá. ¿Y vos? En el asiento del auto. ¿Vos acá en el asiento, en este asiento acá? O sea, sentada. ¿Vos dormías sentada? Sentada, exactamente. Todo sea para defender lo que es de uno. Para defender lo que es mío, lo que es nuestro. No, no, está clarísimo. Para que no nos saquen nuestro lugar, el lugar de mi hija. Esto le pertenece a mi hija, a mi marido, a mí. Nadia, ¿a cuánto está esta señora que se autodefine como el diablo de tu posición? De donde tenés ahí el auto, donde está el gazebo. ¿A cuánto está? A ver si me puede la cámara mostrar para tener una idea del riesgo que ustedes están corriendo ahí. La casa que está al fondo, Mariano. Esa casa. La casa que está al fondo, no sé si ves las luces, es esa casa. Exactamente. Es esa casa. Y tu terreno es este donde tenés el auto y el gazebo. Exactamente, sí. Este es tu terreno. Digo, la justicia les dio la razón, ustedes fueron con la escritura y se la presentaron al juez. Sí, pero no nos dieron la razón. De hecho, nos desestimaron los papeles. Nos pusieron una cautelar, se terminó la cautelar y ahora tenemos que presentar nuevamente todos los papeles porque no nos dieron pelota, básicamente. Pero ¿cómo? Pero pará, pará. Muy lento todo acá. Lo que no entiendo. La posesión del terreno la tienen ustedes. Claro. ¿Es correcto? Sí, la tenemos nosotros. ¿Ustedes tienen la posesión del terreno? Sí, sí, todo. Es decir, ustedes ahí lo que pueden hacer es hacer un alambrado y comenzar a construir. Está puesto el alambrado. Nosotros lo alambramos porque tenemos la posesión. Ajá. Nos dieron, nos autorizaron a alambrar. Vinimos a construir porque ya está, es nuestro. Claro. Claro, todo tiene terreno, todo tiene alambre, Mariano. De hecho, ellos empiezan este fin de semana cuando ya había vencido la cautelar, ven que vienen a ver en qué condiciones estaba el terreno y ven que en la parte de atrás, que sería como de donde estoy yo, unos 30, 40 metros más, porque es bastante amplio el terreno. Sí. Son 67 metros por 42 aproximadamente. Bueno, ven que en la parte de atrás había algo roto y ahí empezaron a sospechar. De hecho, esas sospechas lo llevan a que el terreno de ellos había sido promocionado en una red social, en Facebook también. Ah, como para ofreciéndolo. En Facebook, en Mercado Libre. Bueno, acá hay un tema. Sí, lo vendieron. Acá hay un tema. Si el terreno está alambrado y ellos rompen el alambre para entrar, es usurpación y tienen que actuar la justicia penal. Acá estamos viendo la publicación. A ver, acá estamos viendo la... Ahí está. Sí, pero Mariano, ¿por qué le van a abrir, vos creés que le van a abrir una causa cuando a la gente le dicen que le van a poner tiene que inventar otra cautelar? No le están reconociendo que son dueños del terreno. Bueno, pero ahí están fallando... A ver, a ver. ¿De qué cautelar estamos hablando? A ver, ahí estamos viendo a pantalla partida el ofrecimiento del terreno. Es decir, hay un energúmeno que está ofreciendo el terreno que no le pertenece. Claro. ¿No? Y es el terreno de nadie de su familia. Javier. Exactamente. Exacto. Y aparte de todo eso, hoy a la mañana de una manera muy violenta se presenta la policía diciéndoles qué cosa. Que nos iban a sacar de los pelos, básicamente. ¿Cómo? El policía que estuvo acá vino y nos dijo que teníamos que salir, desalojar todo porque teníamos una denuncia de usurpación. Les dijimos, ¿somos dueños? No estamos usurpando. No, afuera, se van ya o los sacamos de los pelos. El personal que estaba a cargo llama a no sé quién y dijo, mandame personal femenino y cortafierro, vamos a romper todo y los sacamos. No pueden estar acá. Yo estoy con mi beba UPA que se acaba de despertar esta mañana y me dijeron, no me interesa criatura, acá no podés estar. No, de loco. De loco, chicos. Es indignante. Con mi bebé en brazos escuchándolos poniéndose de esa forma este policía. ¿Qué comisaría? ¿Qué trajo seis patrulleros? Que depende de Seiza, ¿no? De esa zona de Seiza. Todo es Pegasini. Es Pegasini. Pero es de Seiza. Por eso de Seiza es, ¿no? Pero no era también que había ido... Digo para que tomen en cuenta eso, ¿no? A ver, yo tengo mala información o desde la primera vez que tratamos este tema el municipio había dicho y se habían apersonado, se habían encargado de la situación, habían hablado, dijeron que iban a colaborar con esto, desde la provincia de Buenos Aires también. ¿Qué pasó ahora? ¿De repente se olvidaron todo? Sí, no, esto es... El tema es en fiscalía. En fiscalía ya es por otro lado. La municipalidad hizo su parte, nos ayudó, pero ya no depende de la municipalidad. Los ayudó. ¿Y el fiscal quién es? ¿Y quién es el fiscal? ¿Quién es el fiscal? Dame un segundo, estoy con tantas cosas en la cabeza que no recuerdo el nombre del fiscal. Es lógico. Bueno, le pedimos al fiscal entonces que se presenta y que le dé la situación. ¿Cómo puede ser que una persona que tenga un título de propiedad la traten como una cupa que la quieran sacar del departamento? Pero aparte la policía cuando actúa, salvo que tenga... Está el abogado. Ah, a ver. Bien. A ver cómo es el nombre del fiscal. A ver si el abogado... Doctor, ¿cómo es? Estamos con el doctor Rial que es abogado acá de la familia, pero también de las demás personas usurpadas. ¿Es así, doctor? ¿Quién es el fiscal que actúa en este caso? El fiscal es la UFI 1 de 6 al doctor Los Chavos. Los Chavos. Los Chavos. Bueno, nosotros mañana vamos a presentar nuevamente toda la documentación ya por tercera vez porque se ha presentado en comisaría y por las dudas de que no haya llegado... Lo vamos a presentar nuevamente mañana con testigos de acá, toda la gente que está presente que van a declarar de que este muchacho tomó posesión ya hace varios meses alambró y en un momento una persona usurpa el terreno haciendo una rotura en el alambrado y cuando el dueño que tiene los papeles en regla se presenta, esta persona lo agrede, lo lesiona con un cortafierros y termina denunciándolo. El usurpador termina denunciando al dueño de la propiedad. Es un país de locos. ¿Usted imagina que la justicia no ha recibido todos los papeles correspondientes, toda la documentación? Por las dudas lo vamos a presentar nuevamente mañana. Yo quiero pensar que sí, yo entiendo que las fiscalías tienen mucho trabajo pero me parece que esta situación amerita... Ahora doctor, nos escucha el doctor, a ver, doctor, ¿me escucha? Ahí sí, los escucha. ¿Cómo le va doctor? Mariano ya se soy. ¿Cómo se explica la actitud de la policía, de la comisión policial que maltrató a sus representados allí? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué la confusión? Digo, si ustedes tienen el legítimo título de propiedad, deben haber ejercido una acción reivindicatoria del terreno. o digo, ¿cómo se explica esta confusión? No, yo pienso, pienso, que esta persona, el usurpador, llama por teléfono al 911, sea persona, personal policial, y esta persona le dice que es el legítimo dueño. Aparentemente tendría una cesión de derechos, que yo ya digo que es falsa, y personal policial le ha tomado la palabra a esta persona. Quiero pensar que así han sido las cosas. De todas maneras, Xavier, que es el propietario del terreno, el marido de Nadia, ya ha presentado la documentación en comisaría. Nosotros lo que pedimos es que la fiscalía intervenga y lo resuelva porque ya se ha dictado una segunda cautelar y esta gente no tiene dónde vivir. Y se han presentado los papeles. Yo, justamente, hoy me ha llamado la persona que le vendió el terreno a Xavier dispuesta a salir de testigos, de que los papeles son legítimos. Digamos, acá no hay duda y no hay que estudiar mucho, no hay que hacer un estudio de títulos. Pero, ¿por qué apelar a una cautelar si uno tiene la escritura del terreno? Claro. Digo, ¿por qué apelar a una cautelar? ¿Por qué no ir directamente a decir, mirá, me rompieron el alambrado, en flagrancia me quieren usurpar el terreno, esta gente que está en el fondo quiere usurpar el terreno y punto? Digo, ¿por qué apelar a una cautelar? Eso es lo que debería haber hecho cuando la persona, el usurpador que terminó siendo el denunciante de Javier, lo agredió. En realidad no es una cautelar, es una resolución de la fiscalía que resuelve que por 15 días, ahora por 30, nadie, digamos, entre en el terreno hasta que se resuelva la situación. Creo que incluso es hasta razonable, lo que ya no es razonable es esta segunda medida, que son 30 días más. Porque los papeles los han presentado, o sea, esto es simple, es confrontar la documentación de quien usurpó y que es el denunciante y de Javier y ahí, digamos, se va a resolver y además tomarle testimonio a toda esta gente que han dicho que Javier tomó posesión del terreno ya en agosto del año pasado. Y usted no va a hacer las denuncias por amenaza porque el video ese es de la autodefinida o autoyamada el diablo, esta mujer que dice ser el diablo en persona, está amenazando a su cliente. Digo, ¿ustedes no van a iniciar actuaciones sobre esto? Ahí lo estamos viendo, mirá. Vamos a escuchar, espere, 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 doctor, vamos a escuchar de nuevo el video este en cuestión. Escúchelo. ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira! ¡Porque yo soy más diable que tú! ¡El municipio! ¡No me empujes más! ¡Anda! ¡El municipio! ¡Sabe de cuánto te paga! ¡No me empujes! ¡Andate! ¡Andate! ¡Una miseria! ¡Andate! ¡Porque estás en mi vereda! ¡Andate! ¡No, no estuve de la puta! ¡Ah, sí! ¡Entonces no me vengas a tocarme la puerta! ¡No te toques la puerta! ¡Entonces no me vengas! ¡Tómatela! ¡Ok! ¡No toques ni la puerta! ¡Tómatela! ¡Me toques a tomar la puerta! ¡No te toques la puerta! ¡Tómatela! ¡Que ya me ganas! ¡Tómatela! ¡Anda a reclamar, Bueno, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo no sé si no se configura el delito de amenazas, doctor. No, no, es terrible el nivel de violencia de esta gente. Nosotros estamos interveniendo en el día de hoy y mañana vamos a presentar una denuncia por amenazas, pero de hecho, hace 15 días, a Xavier le rompieron la cabeza con un fierro y no sé por qué no le ha tomado la denuncia la gente de la comisaría. A ver... ¿Qué pasa con la gente de la comisaría de Tristán Suárez? ¿Qué pasa con la comisaría? Quiero hablar... A ver, Nadia, ¿qué ustedes hicieron la denuncia por esos hechos, por esto que acabamos de ver en el video? Hicimos la denuncia por amenaza de muerte, porque nos amenazó también que nos iban a matar, que no metamos un pie en el terreno porque los vamos a matar. Los vamos a llenar de plomo, nos dijeron. Así que esa denuncia ya está hecha, es una denuncia penal. También hicimos la denuncia por el golpe que le dieron a mi pareja en la cabeza y no nos quisieron... Esa denuncia no nos quisieron tomar. Nos tomaron una test... A ver, esperá, Javier, Javier, ¿está la policía ahí? ¿Hay un patrullero ahí cerca? Ahí cerca... Acababa... No, se fue. Se fueron. Se fue, se fue, se fue. A ver, ¿qué les pasa a los policías de Pegasini? ¿Qué les pasa? Miren, y se lo hago con este gesto. ¿Qué les pasa? Digo, no saben qué es el bien y qué es el mal. ¿Qué les pasa? Porque además hasta la señora puede hacer una denuncia por violencia institucional. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Digo, está reivindicando su derecho sobre la tierra y la están tratando como una delincuente a ella, a su esposa, a su hijita. Digo, me parece que está todo distorsionado en este país. Sí. A ver, doctor, usted que es el patrocinante... Nos tratan como princesas. Claro, es increíble esto. ...de todo lo que está pasando. No, a ver, son maniobras que son habituales de gente que compra, no compra, se apropia de terrenos y después los termina vendiendo con una cesión de derechos y en algunos casos lo compra gente de buena fe, pero en otros casos como este lo compra para mí alguna persona que incluso tiene alguna complicidad con esta gente porque de hecho el ingreso lo ha hecho por el terreno precisamente de estas personas y el nivel de agresividad... Pero a ver, ¿desde cuándo en Argentina una cesión de derechos está por encima de una... una cesión de derechos trucha está por encima de una escritura que tiene fe notarial de un escribano como corresponde y una inscripción respectiva en el registro público de la propiedad inmueble de la provincia? Digo, ¿desde cuándo una cesión trucha está por encima de una escritura registrada en la provincia? Bueno, acá lo tenés. Que alguien me lo explique. Acá lo tenés. Ahí tenés el ejemplo. Ahí tenés el ejemplo. Digo, a ver, ¿qué fiscal le va a dar entidad a una cesión de derechos trucha sobre una escritura que está inscripta? Y ahora es una estafa. Es insostenible. No, no. Es una estafa. No, Mariano, ningún fiscal. Yo tengo fe de que mañana cuando presentemos nuevamente la documentación el doctor Loschavos y tome contacto con estos papeles y con los testigos va a resolver a favor de... A favor de esta gente. Pero doctor, ¿cómo es posible... De nadie hay de Javier. Perdón. Doctor, ¿cómo es posible que no le haya llegado al fiscal si ya estamos hablando de un tiempo razonable para que le llegue la documentación? Si usted me dice de la comisaría que a veces tarda... No estamos hablando de 24, 48 horas. Estamos hablando de materiales que se presentaron y documentaciones que se presentaron ya hace muchos días. ¿Cómo no le va a llegar al fiscal? ¿Usted qué cree? ¿Que puede haber pasado eso realmente? ¿O que no se lo hicieron a llegar a propósito? No, no, no. Yo no puedo decir eso porque no me consta. Lo que yo sí puedo hacer como abogado es el día de mañana a primera hora presentar nuevamente y presentarme yo a personarme en la fiscalía a presentar nuevamente la documentación y proponer todos los testigos que están acá que van a acreditar que ellos han tomado posesión y la persona que le vendió el terreno también va a salir como testigo. O sea, no hay mucho más que discutir. Perdónenme, y otra cosa porque usted no puede vivir y la gente no puede estar ahí con un vecino que tiene la violencia que tenía esta mujer amenazándolo. Se lo pone en cuadro al vecino y ya está, se acabó. se lo pone en cuadro nada más. Algo malo se tiene que poner ahí. Se actúa la justicia como tiene que actuar, le pone freno a cualquier tipo de amenaza. Y además a ver si eso es legal. Le quería preguntar a Nadia. Nadia, a ver, escúcheme, cuando llegó la policía, yo sé todo lo que le dijeron, amenazaron y demás, ¿cómo llega la policía hasta ahí? ¿Le dicen a ustedes? ¿Llamó alguien al 911? ¿Lo mandó el comisario? ¿Se enteraron de casualidad porque pasaban? Los mismos, no, no, los mismos bolivianos llamaron a los mismos bolivianos que son los vecinos que están viviendo los usurpadores, los que están viviendo en la casa de atrás. ¿Y qué dijeron? ¿Que ustedes estaban usurpando el lugar? Esa fue la... Exactamente. Bien. Ahora, cuando llega la policía... Porque ellos lo que hicieron fue vender nuestros lotes. Ellos vendieron y a esta gente, bueno, que lo golpearon a mi marido y ellos hicieron la denuncia... para saber cómo fue el accionar policial que por demás fue malo, ¿no? Improcedente. Sí, sí. ¿Le pidieron en algún momento, a ver, muéstrenme los papeles que ustedes acreditan que son dueños o no? Sí, quería que le entreguemos los papeles al... El policía quería los papeles, que le mostremos todos ahí, pero no... Yo no puedo mostrarle a un policía los papeles. No, pero a ver, usted le puede mostrar lo que no se lo puede dar, entregar, para que se lo lleve. Claro. Sí, 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 le dijimos, los papeles los tengo acá. Entonces, en ese momento nos dice, bueno, si tenés los papeles acá, vamos a la comisaría, no se puede quedar nadie acá. Ah, bueno. Yo no me voy a la comisaría, estoy con mi hija, estoy viviendo acá. Exacto. Mi pareja, él quería que salgamos todo o traemos personal y desalojamos todo. Lo que buscaban era eso, desalojar, sacar... Se quisieron sacar el problema de encima de la peor manera. Listo. A ver, mientras escuchamos a Nadia, Javier, vamos a pedirle al amigo Néstor González que nos siga mostrando el lugar, que nos muestre todo el lugar mientras seguimos charlando allí con el doctor y con Nadia. A ver, les pedimos, sí, así, vamos a recorrerlo, mirá, vamos a empezar por uno de los laterales, vamos a ir mostrando claramente que está todo alambrado, Marían. Hay que caminar un poco rápido como para ir viendo que hasta acá llega una parte de este rectángulo, porque es un terreno rectangular. Recordamos, más o menos las medidas, 67 por 42. Es un lindísimo terreno, una superficie muy, pero muy amplia. Y acá en este sector era Nadia que ustedes vieron ayer en estas últimas horas que estaba roto. Sí, exactamente. Allá en la esquina abrieron una especie de portón, lo hemos cerrado y fuimos a la comisaría a hacer la denuncia. Ajá. ¿Y esa denuncia se las tomaron? Esa denuncia sí nos tomaron. Esa denuncia sí. ¿Eso cuándo fue que hicieron la denuncia ustedes? Hará, a ver, no recuerdo bien, hará una semana aproximadamente. Ajá, o sea que ustedes ya en esta especie de cautelar de estos 15 días, que no se llama cautelar, se llama con otro nombre, vinieron a ver en qué condiciones estaba el... Exactamente, una vecina nos llama diciéndonos están en el terreno y no, no podemos y está la cautelar. A lo que me dice, bueno, hay gente en el terreno. Llegamos, nos encontramos con que estaba roto ahí, teníamos una faja, el portón, la faja estaba rota y acá había, estaba abierto el portoncito. Ajá, ahora no está más el portón. No, pero está ahí tejido, mirá como lo tejimos nosotros a mano. A ver, vamos a acercarnos. Fíjense, nosotros estamos en lo que sería la parte de atrás del terreno, acá está, mirá, mirá, fíjate. Esto estaba abierto hasta acá aproximadamente, lo volvimos a cerrar, empezamos a tejer. Claro, claro, se nota, ¿se puede ver? ¿Lo pueden ver ustedes? ¿Está roto? ¿Está todo abierto esto? Claramente, claramente, bueno, este es el terreno, acá atrás es otro terreno y está usurpado. Sí, ojo, ojo que se meten en un problema, ojo que se meten en un problema aquellos que quieran romper el perímetro y entrar. Ojo, porque este terreno está bien delimitado, no está con los yuyos altos, digo, hay que tener en cuenta esto. No pasa nada. No, no, bueno, bueno. No pasa nada en este país, te rompen, te entran a tu casa, te usurpan con vos adentro y no pasa nada. Me voy a poner un poco técnico, a ver, si no llegamos los técnicos para el abogado. No actúan. No actúan. A ver. Exactamente. A ver, la señora Diabla, Nadia, ¿a qué se dedica la señora Diabla, Nadia? ¿A qué se dedica la señora Diabla? ¿A qué se dedica la señora? La verdad, sinceramente no sé, lo único que sé y que veo es que plantan césped y venden césped. Plantan césped. En el terreno de al lado. En el terreno de al lado que también está usurpado, pero no aparece el dueño, me decían recién algunos vecinos. Tienen un fin comercial. También está usurpado por esta gente y exacto, y no aparecen los dueños. Vamos a caminar para lo que sería el portón de entrada. ¿Ese portón de entrada también tuvo algún inconveniente en estas últimas horas? No, el tejido. El tejido. Al lado. Exacto. Ok, vamos a ir hasta ahí. ¿Ustedes también lo arreglaron a eso? También lo arreglamos, también. Bueno, hemos pasado por allá un trayecto que también estaba roto, pero bueno, ya lo cruzamos, es la otra esquina. Pero ahí al lado del terreno que fue justo al lado de los arbustos que lo agarraron de sorpresa a mi pareja y le golpearon la cabeza. Ah, ¿esto es donde fue hace 15 días? Exactamente. Ellos se metieron por ahí mientras mi pareja estaba cerrando el portón al encontrarse con el portón roto. Bueno, lo estaban cerrando y de atrás entran por este agujero que te voy a mostrar que bueno, ya lo tejimos y lo golpean. Ah, ¿por acá? Ah, mirá. ¿Ves? Este es otro color. Sí, acá se nota el remache, se nota el remendón del alambre, claramente, más oxidado. Esto es lo que ustedes, claro, esto estaba todo cortado y esto es lo que ustedes trataron de, y abierto, por supuesto, y trataron de arreglarlo. Exactamente, nosotros lo arreglamos. Y cuando lo agreden a Javier, ¿a dónde lo agreden? En la cabeza, en la parte de la nuca. ¿En este lugar? Exactamente, salen de acá, Javier estaba atrás de los arbustos, si ves, hay unos arbustos que tapan el portón. Entonces mi pareja no lo podía ver, no podía ver que él se venía de atrás. Entra de acá, le golpea la cabeza. ¿Y cuál fue el motivo? Tradicionero. Y porque mi pareja llega y se encuentra con que hay otro candado. Él dice, este no es el candado de mi terreno. Entonces lo saca y pone el nuestro propio y ahí se encuentra con todo. A ver Javier, espera un poquito. ¿Le sacaron el candado de ustedes? ¿Le pusieron otro candado? Es de loco. Es terrible. Ahí es donde se lo mires grotesco. Lili, vos querías preguntar algo, perdón que te interrumpí. No, no, lo que decía y que me parece a mí que cada vez que tenemos usurpaciones nadie se quiere hacer cargo, chicos. Digamos la verdad. Después te sale uno de la justicia que te dice, bueno, la carencia de la vivienda, pero acá estamos hablando de gente que compró legalmente, que tiene que construir y encima la maltratan, la insultan, viene la policía y los quieren sacar de prepos. Digo, ¿cómo es que nadie aparece ahí ahora a dar una respuesta? Aparte fueron con todas las de la ley y deciden hacer la denuncia y era la comisaría, la fiscalía. Otros, ¿qué hacen? Juntan cuatro grandotes y los corren y después se arvan los problemas. Y ahí está, exactamente, tenés razón, y ahí está después todo lo que lamentamos cuando dicen no hay que hacer justicia por una propia y la verdad que nadie le está dando una respuesta. Tiene razón Javier. Javier, vamos a hacer una cosa. Si se produce alguna novedad desde aquí hasta las 7, nos llamás. Dale, vamos a seguir a la par de Nadia de su familia con esta historia. Ahora con el diablo. La tarde está agradable, todavía está agradable. Mirá que yo quiero al diablo, pero en pocos días más ya empieza a hacer mucho frío. Esta gente necesita necesita algo, necesita una respuesta de la justicia. Sí, que alguien se presente ahí también estaría bueno. Por supuesto. Bueno, a ver.